Saque de mi cabeza tu nombre, y lo deje perdido en el monte. Lo recopió el aire, y agarró camino, y yo comencé a olvidar. Saque de mi cabeza tu nombre, y lo deje perdido en el monte. Lo recopió el aire, y agarró camino, y yo comencé a olvidar. De repente chocó contra los peñazos, y regresó el rebote. La lluvia se puso a cantar, y tu nombre me llegó llorando. Saque de mi cabeza tu nombre, y lo deje perdido en el monte. Lo recopió el aire, y agarró camino, y yo comencé a olvidar. De repente chocó contra los peñazos, y regresó el rebote. La lluvia se puso a cantar, y tu nombre me llegó llorando. Saque de mi cabeza tu nombre. ¿Qualdad? 什么 gr 여러 instrucción al aire, en el norte de la tierra. De repente bu lesbianía, y su del lado.